El reportaje sobre Mónica Lewinsky y el presidente Clinton, y lo hacemos porque hay una gran desinformación. A pesar de que esta noticia ha estado desde hace un año en casi todas las semanas, en periódicos, noticieros, etc., la gente cree que se le está juzgando a Clinton por haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, y eso no es así. La razón por la que el fiscal llama al presidente Clinton el próximo 17 es porque supuestamente habría mentido al jurado al negar estas relaciones. O sea, el problema de Clinton no es ante la justicia el hecho de haber o no tenido relaciones sexuales. El problema es que si él mintió a la justicia podría ser destituido. Pero veamos, veamos lo que opinan los ecuatorianos y cómo está la situación de este que es el juicio más escandaloso en los últimos tiempos. Una de las noticias que más ha acaparado la atención de la prensa y la televisión mundial ha sido el caso de la señorita Mónica Lewinsky con el presidente Bill Clinton. Pero, ¿qué es realmente lo que sucede? Existe una enorme desinformación. La gran mayoría de los ecuatorianos cree que Clinton podría ser destituido por haber tenido relaciones íntimas extramatrimoniales. Y esto no es verdad. Un gran sector opina que Clinton abusó de la joven, lo que tampoco es verdad. El problema es la acusación de Mónica Lewinsky a Bill Clinton no la acusó sexual. Mónica Lewinsky fue abusada sexualmente por Clinton. Lo que yo sé es que es el adulterio que tiene... Otros acusan a Lewinsky de ser la responsable de la situación, lo que tampoco es acertado. Primera vez que hago este dicho sexual, primera vez, porque nunca ha habido en la historia, nunca ha habido estos sexuales víctimas divulgados al mundo entero. Me parece que hay una burla de esta señorita Lewinsky. La señorita así quiere tener algo de fama. Es una actitud inmoral y política de parte de esta señorita. Que no le deja, pues, desenvolverse en las altas funciones como autoridad de un estado tan grande como los Estados Unidos. Para muchos es insólito que se le dé a este tema privado tanta trascendencia. Yo no creo que es un problema de que debería tomar tanta importancia. Yo creo que esas son intimidades que debían de solucionar entre los dos. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Mónica es una joven practicante que estuvo en la Casa Blanca 18 meses. En varias conversaciones telefónicas, Mónica habría contado a su amiga, llamada Linda Tripp, que practicó el sexo oral con el presidente. Pero, ¿qué es esto del sexo oral? ¿Cómo se realiza el sexo oral? Eso sí no sé tan bien. Aunque soy casada, pero no, nunca me he pasado eso. ¿Y si existe un contacto de órganos sexuales, necesariamente es una relación sexual? Yo pienso que sí a la manera como le ven, ¿no? ¿Por qué? La rubia Tripp armó el escándalo denunciando que tenía las pruebas de este hecho para, precisamente, dañar la imagen del presidente. Tanto Bill como Mónica negaron ante los tribunales que habían tenido relaciones sexuales. El fiscal Kenneth Sparr logró que se conceda inmunidad a Mónica, con el propósito de que no pueda ser condenada por prejurio, o sea, por haber mentido a la justicia. Así las cosas, el jueves pasado, Mónica fue interrogada durante seis horas en audiencia reservada en el gran jurado. Y según fuentes periodísticas, habría reconocido que mantuvo relaciones íntimas con el presidente, lo que podría llevar a la destitución de Clinton por haber mentido al gran jurado. ¡Suscríbete al canal!